¡Equipo! ¡Eeeeh! 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 No se ha ganado, chaval ¿Un rush A o un rush B? ¿De dónde quieres ir? A ver, a ver, a ver Dale, 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 dale Uno en ataúd, ataúd Enruinan ¡Entró! ¡Uy! ¡Uy! Por Z hay uno Ruinas ¡Sáltale! Dos en ruinas ¡Achanta! Bueno, a ver ¡Ay, qué mal! ¡Ay! ¡Hala, que he matado! ¡Se ha tratado! ¡Los muertos no hablan! ¡Manual eres tú! Por lo menos ha matado a alguien en Blanc Que a nosotros no hemos matado ni a Christopher Ni, no ni, ni no ni Ni, no ni, no, ni, no Ni, no Ni, no ni, no, ni Ni, no, ni Ven, atámen, que me llevo yo a la bomba No soy el mejor Que para algo tiene Medio, medio han pillado medio, eh Estaban a 50 flipping Una bala de The Kill ¡Una! ¡Una! Le pide a la una De ahí, la ha dado dos Ahora no compres ninguna ronda. Vale. Tú dropeas. Estoy en el mercado, ¿no? ¿Tú has visto el Señor de los Anillos? Sí. Pues tú eres como Sam, el que lleva las sartenes y cosas de esas. El bolsón es todo lleno de hierba, el cabrón. Sam Sagat. Es que sigue fumando hierba, acordaos, hombre. La pipa esa iba cargada de sustancias psicotrópicas. A ver si te piensas que cualquiera en su sano juicio se iba al monto del destino. Dejar no se quede el anillo, eh. El ruby alguna de esas por la noche se ha hecho, eh. Se ha ido también al monto del destino. A ver si dejaba algún anillo, ¿sabes? Sí, sí. Tiene sangre, ¿sabes? ¡Oh, qué mamá! Es la cabrón, qué vendida. No, no. Ahí. Toma, Manola. ¡Manola, Manola, Manola! ¡Coge esta! ¡Saltas, saltas! ¡Ruby, saltas para demás! Manola con una M4. ¡He pegado de monta larga! ¡Vamos, vamos tú! ¡Qué bueno soy, coño! Creo que es por medio, eh. A mitad de vida. Os va, 44. Corta, os va. Cortas detrás. Lo sabes. Apunta más abajo. Vale, va para larga. ¡Pues dale! ¡Ves, ves, ves! ¡Corre, corre! ¡Buena, Manola! ¡Hasta larga! ¡Buena ronda, amigos! ¡Un aplauso, vamos! ¡Bien, bien! ¡Hostia, bien! He hecho más que tú. Sí. ¿Habéis visto los putos? Manola va por encima tuyo, eh. Ya, ya, sí. Lo he dicho antes, Rubi. Si estás sordo, no es mi culpa. Mira que tienes cabeza y orejas, eh. Venga, va. Manola, va a los putos. Alejino, Alejino, Manola. Sí, se lo sabe. Si este va, lo jugamos. ¡Agacha, Manola! ¡Dale! ¿Por qué quita tanto de vida ahora esto? ¡Pim, pam! Yo no sé por qué lo jugabas. Si, si, si. Manola en esta bomba no tiene problema, que dos para dos es lo que jugamos. Eh... La otra bomba ya... La otra bomba, Manola, ya se te pone con esta arriba, eh. Sí, la otra... Ahí va, lo habías dado a este, tú. ¿Qué haces tú ahí, agachado? ¡No veo! Va, hay uno al fondo del todo con M4. Planto. Es buenísimo, Manola. Es que va a estar tapado. Bueno, bueno. Una soma a medio. Tío. ¡Eh! Vuela. ¿Entramos? Sí. Yo he tenido una P90, eh. ¿Ruinas? Puey, me da, tío. Pero cómo asoma ya. Por CTE a otro, Frank. Ya, ya. Te había pegado a casco, ¿sabes? Con una AC. CTE a esa ahí, eh. O la han matado. ¿La han matado? Está muerto, está muerto. Sí, me lo he cargado. Flippy, no te vengas arriba que perdemos, eh. No doy un noscope, tío. Vamos, tío. Vale, buena, va. Buenísima. Thank you. Hay uno en su barco. Miloteca ahora, creo. He vuelto a pillarme una pinte. Miloteca uno. Debería muerto. Buena. Voy para el altar. ¿Buena? Está limpio, nada. En su base. A 20 que tiene miloteca. A 20 que tiene miloteca. A 20 que tiene miloteca. No, no, no. Escúchame. Escúchame. No sé quién es, eh. Es español encima. De Badajoz. Manola. Manola, corta. Corta ya, eh. No se calla. Y no me entero. Silencio. Qué bueno, Manola. Pero si es tremendo. Puto, Frank. Va, que flash me he comido. Pero flash. Fly. Fly, Fly, Fly. 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 Try. Mira cómo plantando la bomba se ha puesto primero. ¡Mirale! ¡Mirale! Creo que hay un up, porque me han tirado la flash para piquear. Muerto el de ups. Pues para adentro, corta creo. Entra, entra, Manola. ¿Cómo le vas a ver si ya hay un humo? Pero tienes que entrar. Te va para la corta. Póndete en punto, Manola. No ha escuchado, Sair está en punto, eh. 27 en 1, tío. Buenas, Block. Las pega todas, tío. Black Penises que viene plantado, eh. ¿Cómo me ha visto? Es que me ha dado un paso por delante. A ver, Black, perdona. Tengo aquí a un tal Ángel Peralta que dice que contigo no puede contactar por privado y que lo baneaste de su stream y que si le puedes quitar el block. Que el chaval no sé lo que te haría, pero se ve que está arrepentido. Pues todos los bloqueos tienen motivo. Si solo sabes jugar a poco más Pavi, Manola. Dime el nombre y después te lo digo. Pues ese es el nivel del intelectual. Ángel Peralta, luego junto. Moderadores, por favor, decidme el motivo. Poco se habla del tercer puesto de Manola. No sé quién es el rubi. Va por delante de Manola. Porque además me saca dos puntitos. Ah, Black, si que te has calentado. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No! Te he matado yo para que no sufriese. Claro, claro. Te he matado yo. Me lo ha quitado Manola al otro. Métala, métala, métala. Ahí es lo seco. Ya. Buena. ¡Me pasa! ¡Hijos de po-! ¿A una A-10 de vida? Hay a casa aquí, eh. ¡Banana A-10 de vida! Lo tenéis. Ahí está. Ahí está. Ojo en el hueco. A lo mejor, no sé. Hueco, sí, sí. El último banana, eh. La venuga. Ahí está la venuga, eh. Están en el puente 2. En el puente 2, eh. En el puente 2. Ya, porque has avanzado. Ya, pero yo no he ganado banana. No tienen por qué estar ya B, eh. Manolas. Confío, eh. ¿Qué? Manola está… ¡Manola, la has visto! Esa, Flippin. Van todos, van topa. Estoy amarillo. Con que mates a la bomba ya está. ¡Oh, oh! ¡Holo! ¿Esto casa? ¿O el último dónde está? No sé, he matado al de la bomba. En el humo de corta, yo creo, ¿no? Yo creo que se va a meter Aps el primer. Me voy a meter yo Aps. Yo estoy… Yo lo tengo. Yo tengo Aps también, si quieres. Aps fake. El Aps no está. Está corta. Buenas chavales. Buenas. ¡Vamos, Flippi! ¡Vamos! ¡Salí bien! Oye, que… Yo no lo decía de broma. Tenemos que apuntarnos al qualifier del Major o algo así. Yo… Yo lo pido. Yo lo pido. Pero para pagaros unas risas. Para pagaros unas risas. Para pagaros unas risas. Tenéis una en mayonesa. Una en corta. Una en mayonesa. Ahí está. Ahí está. El otro larga, ¿no? Cuidado. Corta, corta. Corta, corta, corta. ¡A la casa, P.T. ¿Y lo del bane por qué era? Diego, por favor ilústanos. Se le ha baneado por hacer spam de su Instagram. Ya tenemos motivo del baneo, Flippi. ¿Por qué lo banearon? No han tan parecido hasta mí. Por spamear su Instagram todo el rato. Vamos al carrer. Sí, eso es al carrer. Ahora que te diga a ti si ha aprendido la lección y si tú crees que le deberíamos perdonar. Yo creo que debería eliminar el Instagram para que lo desbanees. Tengo aquí uno. Justo en el medio, Black. Se va, eh. ¿Muerto? Ese no era. Ese no era el que yo... Hostias, tú. Pero que hay dos. Si lo hice, dile que me perdone, porfa. ¿Tú crees que esa disculpa es sincera, Flippi? Me dejas a mí el compromiso, así que sí. Se le quita, Diego. Cuidate, Lugo. Meter los ranches. ¡Están ciegos, están ciegos! ¡Están ciegos! Con agua en banana. Con agua en banana los dos, creo. Uno seguro. Bueno, ya está, ya está, ya está. Dos contra uno. No sabemos dónde está. Puede verse con la OCT. Puede estar en su base. Cuidado de tus cuatro. En su base. En su base. En la rampa, en la rampa. Está... Ah, quince. Quince. Tira el MOLI por tu madre. Está quince. Y vete de ahí, vete de ahí. No le da tiempo. Lo sé, lo sé. Bueno, Frank, juego de mentes. Buena. Ha funcionado el Ruz porque nosotros estábamos despistando por este lado, Moreno, cabrón. ¿Qué coño? Pero... Pero siempre nos ha encontrado de cara. No, pero es que me voy a disparar a través de él. Me voy a disparar. Por eso no he entrado. Vaya, me quedo pelado. Ahí la va a chatar. ¿Buena? ¿Te tiro un modif, Frank? Yo voy a asomar seco por aquí abajo. A chatar. Flippin, ¿quieres ir a tu? Se están matando antes de entrar al side. Si el problema no es el side tampoco. El problema es que este es el side. No, el problema es que este es el side. Eh... No, no. Estáis asomando mucho. Si jugáis más defensivo, lo ganáis. ¡Vale! Jugad a saco atrás, tío. Vale, vale, vale. Si jugáis una ronda desde pit, side y larga, lo vais a ganar. Después de la impaciencia. Creo que tenemos una cola a la izquierda, me ha parecido. ¿Cuánto te aplasas en medio? Una es una a la izquierda, sí. Una en boiler, ya. Esa es, chavales. Eso es. Ojo, y el moreno con 29 pepinos. Poco se habla, eh. Si o no. Muy tocado, Frank. A tres de pit, a tres de pit. A tres de pit. No me matan, chavales. Vale, chicos. Todo nada. ¿Ganamos Flippin Manano o qué hacemos? Lo tiramos para atrás. Seguimos defensivos, mejor, porque... Seguimos defensivos, mejor, porque... Vale. Ahora intentemos no morir. Ahora se ha jugado... Ahora se ha jugado... Ahora se ha jugado como antes, heder. Que pit en ups, ¿vale, Ruby? Tío, mola. Yo he tirado mal humo, eh. Mal humo, creo, sí. Tidado por la derecha. Lo tengo ahí. Me han tirado humo. No, no, no. Una es el Trank. Una es el Trank. Dos en banana aguantando. Treinta segundos. Tengo molo y HE. Tranqui. Está en el medio, eh. Está en el medio. Tranqui, tranqui. Corta, corta, el Ruby. Mira tu corta, porfa. Otro en medio. Vete flipado, buena. Buena, Ruby. Otro más, dos más, dos más. Si nos movemos. No, 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 no. Ah, en side con bomba. Eh... Mal se mató al del side. Vale, vale, vale. Ay, puta. Pit, side y pit. Pit y punto. Sí. Mata en segundo, joder. Vale, aguanta, aguanta. No me ve, no me ve. Vale, aguanta, aguanta. Vale, aguanta, aguanta. No me ve, no me ve. ¡Bien! 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 Let's go, dude. Let's go. ¡Joder! Hay que tener fe. Toma ahí. Mira la caja encima. ¿Qué rango te han puesto? Plata. ¡Bien! 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 ¡Bien!